Con tierra se puede hacer una casa muy bonita donde va a haber menos reuma, menos problemas bronquiales se van a sentir más abrigados, van a gastar menos leña una cantidad enorme de beneficios La cala del hornero, el pensamiento vuela por los senderos Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez Esta técnica que vamos a emplear acá es mediante el uso de adobes que es esto, que es un bloque de barro y paja seco que es lo que llamamos adobe La consistencia que estaría buena como para cortar los adobes es cuando uno pisa y saca el pie y entonces queda armado Entonces esto estaría más o menos en condiciones de hacer Ponemos así y después entonces llenamos el resto Y bueno, ahora lo agarramos y lo levantamos Este como es nuevo Ahí va Estamos haciendo el fino O sea, la terminación del revoque exterior con un material que tiene algunos estabilizantes La mezcla está compuesta por cuatro partes de arena fina, zarandeada Arcilla en tres partes, o sea, tres baldes de arcilla Que es una arcilla que hace entre 10 y 15 días que se está pudriendo con bosta de caballo La bosta de caballo es principalmente para que inicie esa putrefacción Al pudrirse produce una babasa Y esto es lo que le da mucha consistencia y lo hace muy resistente a la lluvia Un litro de engrudo cocido Dos vasos de leche en polvo Y un vaso de aceite de lino El aceite de lino le da cierta impermeabilidad El engrudo cocido y la leche le dan cohesividad y flexibilidad Que justamente como da al exterior y está expuesto a cambios bruscos de temperaturas Entonces eso hace que el material resista mucho más tiempo Rastros invisibles que dejan huella El barro que se amasa desde la tierra La casa parecía la del hornero El pensamiento vuela Por los senderos Hay cosas que nunca mueren y van Aquellas que siempre vuelven y van A verte otra vez Hay cosas que nunca mueren y van Aquellas que siempre vuelven y van A verte otra vez Recuerdan las canciones de los abuelos Miran las canciones de los abuelos Mira en las canciones de los abuelos Mira en las canciones de los abuelos Hay cosas que nunca mueren y van Aquellas que siempre vuelven y van A verte otra vez Verte otra vez